Entonces a las imágenes el cuadro de Héctor Cooper comenzó con muchos problemas. Recién al minuto 21 del segundo tiempo vino la apertura de la cuenta. Centro de tiro libre de Sergio Conceitado y ahí está el gol del defensa Marco Materazzi que se va a celebrar junto a los tifosi Nero Azurros. Ahí está entonces la apertura de la cuenta del conjunto interista. El segundo gol llegaría ya cuando el partido ya estiraba en los descuentos. Centro de Crespo aparece el torito Cristian Vieri para poner el tranquilizador 2 a 0. Pero lo importante a pesar de lo sufrido es que el Inter sigue de puntero en Italia. Vámonos a ver las posiciones. Como decíamos el... Miami Football may be back for Chievo as they upset AC Milan 3-2. That result, good news for Inter Milan. They were playing Bologna. This was a scoreless game until the second half when Marco Materazzi would score in the 66th minute off the free kick. And then it's Hernan Crespo setting up Cristian Vieri in the 90th minute. 2-0 the final for Inter Milan over Bologna. Juventus home to Udinese at the Del LP. And in the second half, Marcello Salas will get the game's only goal as Juventus win their third of the season 1-0. It's the Rome derby between Lazio and A.S. Roma and no scoring in the first half. But in the second, Lazio takes the lead. Fiore scoring in the 50th minute. But Roma would come back. Marco Delvecchio with his first of the year. This game was tied at 1. Then Roma will take the lead in the 66th minute. A bad defensive play. And Gabriel Batistuda gets around the keeper and has nothing but an open net to score his third goal of the season. But Lazio would come back. Dejan Sankovic with the tying goal. That made it 2-2. And four minutes from the end, Lazio with a chance to win it. But Francesco Antonioli saves the day for Roma. This game would end tied at 2. And other action from St. Aunque esta vez no habrá más que polémica porque, sin duda, la gloria quedó para otra oportunidad. El gol del Lazio. En el primer tiempo, Favalli, el centro, la pelota rebota en el travesaño. Y miren quién estaba, Fiore ahí, para poner el 1-0. Luego viene el empate para la Roma. Tras ese rebote del Vecchio ponía el 1-1. Esta maniobra para la Roma se va solito. Sin duda, el batí, el batigol y ponía el 2-1. El Piojo López cruza. Estankovic pone el 2-2 en un partido a todo dar. Penal sobre Inzaghi. Infracción. Tiro libre, penal. Michalovic remata. Y Antonioni que saca la pelota. Se salvó la Roma. Y se salvó de alguna manera la polémica de una semana muy especial en la capital italiana. Gracias.